Receta para hacer hojaldres de albaricoque. ¿Qué mejor que un pastelillo recién hecho con una taza de café? Preparación 30 minutos, más enfriado y leudado. Cocción de 15 a 20 minutos, para 8 unidades. Ingredientes, 75 ml de leche tibia, una cucharadita de levadura seca, 15 gramos de azúcar extra fino, un huevo y una más para glasear, 225 gramos de harina de fuerza blanca, 125 gramos de mantequilla fría en 4 rodajas, 100 gramos de mermelada de albaricoque, 8 albaricoques en mitades y deshuesados, sal. Procedimiento 1. Mezcle la leche, la levadura y una cucharada de azúcar en un cuenco. Tápelo durante 20 minutos, luego añada el huevo y bata. Tamice la harina sobre un cuenco y agregue una pizca de sal y el resto del azúcar. Haga un hoyo en el centro y vierta en él la mezcla de la levadura. Mezcle hasta obtener una masa blanda. Amásela 15 minutos hasta que quede suave. Póngala en un cuenco engrasado. Tape con plástico transparente y refrigérela 15 minutos. Estírela sobre una superficie enharinada hasta formar un cuadro de un centímetro de grosor. 2. Coloque las rodajas de mantequilla en una mitad, dejando un margen alrededor. Pliegue la otra mitad por encima y presione los bordes con un rodillo de amasar para sellarlos. 2. Enharine la superficie y estire la masa plegada hasta obtener un rectángulo 3 veces más largo que ancho y de 1 centímetro de grosor. 3. Pliegue el tercio superior hacia el centro y repita con el inferior. Envuelva la masa y refrigérela 15 minutos. Repita dos veces el paso 2. 3. Estire un cuadrado de masa de 30 centímetros de lado. Recorte los bordes y corte 8 cuadrados de 10 centímetros de lado. 4. Extienda una cucharada de mermelada sobre cada cuadrado, dejando un margen de 1 centímetro. Ponga una mitad de albaricoque en cada una de dos opuestas y doble las otras dos esquinas hacia el centro. Ponga los hojaldres en una bandeja de horno con papel sulfurizado. 4. Tápelos y déjelos en un lugar templado 30 minutos. Para que suban, precaliente el horno a 200 grados centígrados, gas 6. Píntelos con huevo y hornee de 15 a 20 minutos. Funda la mermelada restante y glasee con ella los hojaldres. Páselos a una rejilla. Descubre la mermelada restante. 5 momentaciones. Galeolas con huevo y horno. 6 moments. 時間